...una mención especial... ...a el semanal... ...se le pusieron un dólar... ...dedicada al 277 aniversario... ...de la ciudad capital... ...ay, un poco más tranquilo ya... ¿Qué es lo que tú dices? El evento ha estado muy bueno... ...faltó más presencia y herencia para todos aquí hoy... ...pero bueno, ahí vamos.